Información de último momento, murió el actor y músico Horacio Ennegro Fontoba. ¿Padecía un cáncer, Fer? Lamentablemente falleció esta mañana a los 73 años. Como bien decís, Claudio, tenía cáncer. Todavía no sabemos con precisión qué tipo de cáncer padeció, pero sí que hacía tiempo estaba internado, que su salud venía ya complicada y que afortunadamente vamos a recordar como todos los artistas por todo lo que nos ha dejado. Lo presentabas como músico, como compositor, como actor. Bueno, porque era todo eso. No exploró una sola disciplina, sino que decidió ahondar en distintas ramas del arte. Él decía que tendría que haber sido un músico serio, en algunas entrevistas se lo escuchaba con esas palabras, porque venía de una familia de músicos que se dedicaban a la rama de lo clásico. Su papá, por ejemplo, era cantante lírico, su mamá había sido concertista de piano, su abuelo había sido violinista y entonces él era como la oveja negra, lo decimos entre comillas, por supuesto, de esa familia que se dedicaba más a lo clásico y que él tuvo otro vuelco, ¿no? Por el lado del folclore, exploró el tango también, pero finalmente lo que más le sentaba era el estilo caribeño, los ritmos que tenían que ver más con la salsa y siempre con su toque de humor, ¿no? Eso con respecto a la música, pero si repasamos inconfundiblemente su expresión en televisión, sin duda ha sido ese dúo que hacía con Ginsberg, por supuesto, en peores nada. Todos hemos visto algún sketch, alguna parte de la famosa Sonia Braghetti, con la que además ha ganado en su momento dos Martín Fierro, porque era uno de los programas más vistos de la televisión argentina, marcaron, por supuesto, un antes y un después en la manera de hacer humor, y también exploró musicales muy conocidos como Hair, como Jesucristo Superstar. Bueno, tuvo muchas ramas del arte en las cuales exploró y además muy conocido, muy querido dentro de lo que tenía que ver con la cultura popular. 73 años, joven, por supuesto, para fallecer, pero lamentablemente padecía cáncer y estaba internado en el sanatorio Finoquieta. ¿Hijos tenían, ¿eh, o no? No, el hijo, no, no tenía hijos. No, no, bueno, por supuesto, su pareja Claudia Fontán, muy conocida, pero también en los últimos años tuvo otra pareja que no es del medio y que de hecho ha sido su mujer hasta último momento, ¿no? Tengo entendido que no, que el negro no tenía hijos. Lo despedimos, por supuesto. Vamos a ampliar en algunos minutos.